Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es, aquí tenemos nuestro video y este mismo lo vamos a editar y vamos a sacar una captura por medio de Photo Editor. Ustedes ya conocen esta aplicación, la hemos estado utilizando para otras opciones. Entonces, aquí estamos, ya en Photo Editor. Como pueden ver aquí, estamos seleccionando en qué parte del video queremos cortar y hacemos la captura. Hay que darle a clic en Guardar o, si no, podemos editar el nombre del archivo. Como ven aquí también, en la captura de la pantalla, el nombre del archivo se adjunta en qué segundo estuvo. Vamos a ponerle el nombre de la especie, Chuninocactus Grusoní. Ya lo habrán visto ustedes en el video que se estrenó hace poco de las cactáceas. Podemos guardarlo en formato YEP-EG, en diferentes calidades, en diferentes tamaños. Podemos hacerlo de acuerdo a los píxeles, o a las pulgadas, o a los centímetros, o a los metros. Lo podemos guardar en el almacenamiento de Eternal, cambiarle el nombre. Podemos guardarlo en PNG. Podemos guardarlo como GIF, podemos guardar web, PDF o cualquier otro tipo de archivo. Y ya está la opción para imprimir en caso de que hemos guardado nuestra imagen. Ahora vayamos a verla. Y bien, aquí está nuestra imagen. Y eso es todo. Gracias.